¡MÚSICA! Esta partida Estamos en un mapa Súper kawaii Que nunca había jugado Se llama Candy Y ¡Oh! Ya tengo un generador ¡Oh! Gracias ¡Oh! Aquí está mi amigo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nos volvemos a ver las caras Hacía mucho tiempo Que no jugaba Edward Pero puede dejar de mirarme Edward Pero tío Que no Que yo tengo novia Por favor No me miren tanto Edward Por favor Nuestro amor es imposible ¿Vale? ¡No! No me miren con esos ojitos Y esa nariz No me gusta ¡Opératela! ¡Anda! Bueno, tenemos que romper el huevo ¡Wa! Yuka nos destruy Ah, vale Que este es mi huevo Vale, vale A ver Si yo recuerdo Aquí teníamos que conseguir Iron Y cambiárselo A nuestro amigo Edward Shop ¡Hola Edward Shop! Siempre me está mirando Me da miedo Tío Loco por la noche ¡Oh! Un generador de diamantes Está roto Vale Lo quiero arreglar Y ya está No hay nada más No hay más máquina Mira, aquí hay otra Vale Está rota también Pero tío Edward Shop Macho O sea, tú ibas aquí Y lo tienes todo roto O sea, esto es lo único que funciona Pues mira, te lo voy a mejorar Chaval Es que, es que ¿Qué harías tú sin mí? Eh, maldito aldeano Eh, Edward Shop Eh, ¿qué te pasa? Que no me he hecho esa cara Te he dicho A mí me respeta, eh Que te reviento Mamá, me mira Bloques de esto Porque tengo que ganar Eh, UHC Fight Club Etcétera 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 Vale Dame más bloques Por favor Edward Shop Vale, muchas gracias Y ahora ¿Qué me falta? Eh, vale Me falta comida Cuidado, no viene nadie ¿No? Pero madre mía Tío, todo el mundo Está yendo a otras islas Y yo estoy aquí parado Tío, Edward Shop Deja de encantarme Vale, venga Vámonos Allá que voy Super Charlie Propuente al ataque Vale, vale, vale Entonces, primero Tengo que intentar Hacerme amigo de alguien ¿Vale? Porque estoy yo solito Y Edward Shop Se va a quedar En nuestra isla Ahí, yo que sé El hombre está Guardando el huevo Gracias Edward Shop Pero es que Yo tengo que romper Mira, mira, mira Aquí hay uno Hola Hola Señora Señora Hola Hola Señora Señora ¿A dónde va? ¿Pero por qué se tira? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira, también tiene un Edward Shop Hola Se parece al otro Edward Shop No será ¡Eh, eh, eh! Pero no me No me pegue Señora Maldita señora Muérete Vale, te voy a romper el huevo Mala persona Cuidado No, 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 no Lleva a nuestra isla No, 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 no Edward Shop Protégela Edward Shop Vale, vale Llego, 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 llego No, 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 no Maldito Maldito Ha roto a mi Edward Shop Tío What? Hola ¿Ha desaparecido? No, me han roto el huevo Edward Shop, tío Lo siento, no he podido llegar a tiempo Edward Shop Lo siento mucho, de verdad O sea, es que estaba hablando con una señora que estaba ahí Y empecé a hablar Quería ser su amigo Pero es que luego empecé a pegarme Y tuve que matarla Entonces, pues Vino aquel señor Y te rompió el huevo, ¿vale? Pero ¿Me perdones? Lo siento mucho Por favor Perdóname, guardia Mira, tío Te tiro a iros Mira, toma No se falta que me des nada ¿Vale? Eso es para ti Pero esto me lo llevo yo Bueno, voy a ganar esta partida por ti ¿Vale, compañero? Yo los mataré a todos Oye, ¿cómo se llamaba el señor que me rompió el huevo? Venía de aquí, ¿no? Vale, vale, vale La venganza Ahí está Es ese señor El que tiene pico Vale, 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 vale Vámonos, vámonos A por él A por él, pero ya Vamos, 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 vamos Vamos Ahí llega Charlie Ahí llega Charlie Otra, otra, Pedrín Otra Pero tú eres otro Oh Vale, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? Eh, vale Acaba de morir, tío En serio En serio acaba de morir Pero que yo quería matarle Me ha quitado de aquí El maldito Iron Golem ese de caca ¿Eres tú ese señor? No, es él Es él Es ese Es ese Es ese Es ese Vente para acá Vale, 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 vale Atentos, eh Voy a volarme esto, Crazy Hay que matar a ese señor Hay que quitarle el huevo Ha roto el huevo de mi amigo Edward Shop Y eso no lo hace nadie, eh Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos A por él A por él A por él A por él Vámonos Estoy muy loco Cuidado Cuidado que me muero Vale Tiene huevo Tiene huevo Vale, vale, vale Ahí está No tiene huevo Pringao Pringao Muérete 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 No, no, no No, no Toma, chaval Toma Toma Charlie Te ha matado Pringao Eh, que, que pasa Eh, que pasa, eh El War Shop de caca Eh, tu compañero Era un poco manco Eh, él no te quería Como yo quiero a mí El War Shop Lo siento Lo siento Pero oye ¿Me cambias cosas? Mmm Vale, dame comidita Dame comidita Por favor Gracias Vale, vale Con eso tengo suficiente Oye La cosa es que creo que Eh, no Oh, no Eh Ah, 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 ah No puedo poner bloque Eh, pero ¿por qué? Y así Ah, vale, así, sí La cosa es que creo que Ahora Si muero Muero para siempre Entonces tenemos que Matar a todo el mundo Sin yo morirme Para cumplir El reto de Charlie De ganar esta partida Diamante Y oro Oh, oh Espérate, espérate ¿Cuántos diamantes me dan? Dame Dame diamante Dame diamante Oh, oh, oh Diamante Oh, oro Oro, oro Guay, guay, guay Vale Creo que con esto Puedo encender mi máquina De aquella isla Y conseguir cosas chachi Vale, pero me hacen falta cinco Ahí Vale, 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 vale Otra Otra Otra, pedrín Otra, pedrín Otra, otra Otra Hola Adiós Adiós No, 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 no Tú vas muy chetado No No, no me gusta No me gusta, señor No 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 No, no, no 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 te acerques Que te mato, eh Que te mato Ahí, ahí Tú pa' allá Maldito Muérete Cuidado Cuidado, Maxi Cuidado, cuidado Que viene, que viene Que viene Muérete Vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato Muérete, muérete Oh, vamos Propi Big player Eh, lo mato Para siempre Oh, que quedamos Tres personas Solo Yo Primo Voy tochetado Vale, a ver No me viene nadie, ¿no? No me viene nadie Ahí Enciendo las máquinas Oh, ecuación Hola, ¿qué tal? ¿No has cogido mi iron Que te regalé antes? Aquí Ah Sí, señor Vale Ya puedo conseguir cositas Pero creo que tenemos que ir a matar a todas las personas que quedan Pero es que, no sé Vale, aquí en el centro hay uno En el centro hay uno Oh, va chetado, va chetado A por él A por él A por él A por él Muérete, pelotudo Eh No tiene huevo Lo maté Lo maté Lo maté ¿Quién queda? Vale, queda uno solo Y tiene huevo Vale, 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 vale ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Puedo poner bloques? Sí Puedo poner bloques Puedo poner bloques A ver Tranquilidad Tranquilidad ante todo Tranquilidad ante todo Cuidado 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 Es un señor que va todo chetado Mira cómo voy yo Y mira cómo va él What the fuck, tío No, 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 no No, 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 no Madre mía Madre mía, tú Madre mía, tú Cuidado Hola Hola Vale, tranquilo, tranquilo Este señor Me quiere campear Señor Déjeme ¡Ah! No, 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 no Me quita mucha vida, ¿eh? Uf Va a ser muy difícil Tengo que matarlo Y luego romperle el huevo, ¿eh? Bua, 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 bua Como venga me mata, ¿eh? Que viene, que viene, que viene, que viene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Contra el señor Edith ahí con la música Haciendo la skill Pro pipi player MLG3000, ¿vale? Así que bueno, os dejo con la partida Y dejar un likecito Y de verdad Lo siento mucho Pero es que no se me ha grabado la voz, tío Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on 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 and